Bueno, llegó un momento de decirle adiós a personas que se dedicaron a este mundo del entretenimiento y que lamentablemente se nos adelantaron en el camino. Sandra, cuéntanos uno de ellos quién es. Pues mira, le estamos hablando del cantante de reggaetón Alexio Labruja y el actor Rubén Di Prieto. A continuación, les vamos a contar un poco del gran legado que dejaron Víctor Rivera Rosado, mejor conocido como Alexio Labruja, que falleció el martes 14 de noviembre a sus 35 años, luego de haber sido batallado, pues, de estar batallando contra un cáncer degenerativo de mama desde el año 2017. El puertorriqueño fue reconocido por exitosas canciones como Tumba, La Casa, Quién no la bailó, sus amigos más cercanos lo despidieron como el puertorriqueño Dari Yankee, quien compartió una publicación y unas sentidas palabras dedicadas al artista y a su amistad. Por su parte, Farruko también compartió varias fotografías en las que aparece con Alexio Labruja y le agradeció por su bonita amistad.